Ok Me meto en la cama de sus días Me pongo todas las noches Me cago con otro troche Jardón, chate de sabor Al parecer una puta torna Sabes que no soy yo Que con quien escribo una disfruta Lo que esperaba yo No ya tiene duda Que en esto sabes que creo que corras Yo ya soy Pero en esto tú eres la matita prostituta Ok, no eres prostituta El rey de las panillonas Me está pidiendo mi batuta Entonces mira como yo te pongo en ruta Jardón, te necesito Con el peor en sí De más hijo de una puta Sabes que no estoy en el estilo Ya que la hace Estar y decir que en la batalla Se puede invitar a su madre Si te quieres que te diga Si eres con el estilo Ya te anulo La batuda la tienes prometida En el culo Ok, sé que todo lo anulo Amigo, tú de batalla conmigo No estás seguro Te mando en la cultura Te digo, soy basura Que soy el macabrón Que sí te ha parido Todo dura Un minuto Sabes que mi rima es sincera Porque sabes que tú Ya te vas a la primera Que quieres que te diga Tienes hoy yo te mato Hoy vas a perder en el futuro Un fiel Ok, ok Venía a batallar contra los trateros No contra un hipotripe Que se siente cancerbero Y esta noche yo lo tiro No soy pionero Agatata y vamos Hoy ya lo explico No sabes miedo Hoy no soy verdadero Porque la gente te gusta Y yo soy un gran Dicen que yo soy cancerbero Pero es que la verdad No quiero a la tarde Me parecen sin dinero Ok, estoy oído No quiero a la tarde Mi punchline y mi fluidez Mi arma de combate Amigos, no estamos en el gol No me mire en el empate Diez segundos Sabes que en esto soy superior Porque es que la verdad Yo soy mejor Dime que no estamos en el gol Y yo le trajo las armas Como si estuvieras en el pacto En el basquetbol No estamos en el basquetbol Soy batalla de maestros Quieres mi estima Con gusto te lo preso No puedes conmigo Aguántate todo esto ¡Tiempo!